Continuamos cambiando nuestro municipio con la construcción de un nuevo instituto de secundaria beneficiando a 600 estudiantes en esta modalidad, con fondos provenientes de la cooperación japonesa y contrapartida de la Alcaldía Municipal del Poder Ciudadano, apoyando a la juventud amante del deporte, construyéndoles la gradería del campo de fútbol con fondos de transferencia, entregando uniformes a la selección mayor A del municipio, dándole mantenimiento al estadio El Colorado, utilizando atersores para riego y muy pronto su completa remodelación, adoquinando dos nuevas calles en el barrio Linda Vista, con fondos de transferencia, beneficiando alrededor de 60 familias, mejorando el desplazamiento de pobladores y vehículos, contribuyendo al desarrollo del municipio, construyendo un parador turístico con fondos de hermanamiento con el Ayuntamiento de Artá y contrapartida de la Alcaldía Municipal, beneficiando a productores, textileras, mujeres y jóvenes emprendedores y artesanos de la localidad, acondicionamiento del parque municipal con la construcción de verjas de madera, reubicación de bancas, pintura y resiembra de áreas verdes, construcción de una caja puente en la comunidad de La Caldera, con fondos de transferencia, beneficiando a 50 familias, seguimos y seguiremos cumpliendo, Totogalpa, de victoria en victoria.